Amá, ya me voy al baile. No, hijo. No vayas, hijo. No vayas al baile. Tengo un presentimiento. Pero ya me están esperando. Ya están al baile. No, hijo. No, hijo. Ya ves. Tu primo. Y por ella son todos los problemas. No vayas, hijo, por favor. No, hijo. No vayas, hijo. No, ya me están esperando. ¿Qué hubo? Vámonos al baile. Se va a poner bueno. Ah, me está esperando mi Lupita. Ah, claro que sí. Ah, me está esperando. Misa de cuerpo presente, están rezando en la iglesia, al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa. No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas. Te han respetado la frente, pero te busca en la espalda. Ya estaba el cuadro tendido, en el camino a aquel baile, cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre. Así te quería agarrar. Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento. Déjenme sola conmigo, y luego cerro por dentro. Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente, le dio de azotes al cuerpo. Dice que por desobediente, también dicen que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido, lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo. Dicen que con su pistola, los antiguo muchas veces, luego la llenó de sangre, y juró vengar su muerte. Con razón era valiente, en eso heredó a su madre, ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle. Gracias. Gracias. Gracias.